O sea, ¿me tengo que comunicar al 0833 fiscal durante las 24 horas si llego a tener algún... cualquier dato más al respecto de esto? Eso es lo que dice ahí, ¿no? Sí. Asimismo, en este acto se hace entrega de la copia de la presente acta A. Y acá no lo puedo leer lo que... Ah, manifiesto de la denunciante, pero tiene que decir del denunciante. Sí, eso es lo que digo. Lo importante es que yo en el topo vos, la verdad, fíjate, esto es dicho, digamos, manifiesto, lo que no es manifiesto. ¿Esto cómo fue? ¿Vos te sentaste en una cabina? Yo no entiendo cómo fue. Me atendieron en la comisaría 17 porque me dijeron que habían cambiado la jurisdicción que antes era la 19. me hicieron pasar a una cabina y lo curioso fue que nunca vi la imagen de quien me atendía y supuestamente ellos tenían la obligación de que yo vean... ¿Ya vos te dieron esa copia cuando... ¿ahí te imprimieron algo? Me dieron un papel que fue el que le entregué, claro, que me dijo que me iba a pasar ahora. Sí, ese también lo que... Se lo entregué... Bueno... Pero... Dice requerimiento de... ¿Pero por qué dice la denunciante? O sea, claramente soy varón. Sí, la gente... Te va a haber quedado... Para mí usaron un modelo viejo y otras denuncias, ¿no? Esto es porque lo hacen con modelos. Pero es que esto precisamente tiene que ver con denuncias anteriores donde yo digo que intentan cambiar... Es increíble. Bueno, claro, acá dice la denunciante. ¿Querés que...? El denunciante tiene que decir. Que pongamos... Por favor. Ratifico los dichos y lo cual va a saber que se equivocaron en forma de... Claro, el denunciante es. Gracias. Bueno, ahí imprimo la declaración, no te agradezco porque si yo tuviera ganas de cambiar mi sexualidad, iría y, claro, cambiaría, no, no, está bien, pero si quisiera cambiar mi género tendría que cambiar también mi sexualidad, porque. Bueno, hoy en día no se pasa, ¿eh? El género lo cambia. Yo sé que hoy en día ser heterosexual está proscripto, pero bueno, lamentablemente estoy acostumbrado a ser proscripto porque soy un peronista izquierdo, así que... Sí, de hecho está. Será que...